Música Cuando entro a la maestría También entro a la institución educativa José María Bravo Márquez Y me toca dar ciencias naturales Y trabajar todo lo que es la teoría celular Entonces en la maestría había que hacer la tesis de grado Una de las cosas es que la institución educativa Primero no tiene laboratorio No tiene lugar donde enseñar Pues ya mirar las fortalezas de la institución Y la institución Los alumnos son muy inclinados por el arte Música Ahí fue donde se me ocurrió la idea De hacer la tesis de grado Con el proyecto Estrategias Metodológicas Para desarrollar el pensamiento científico A través de un proyecto de aula Para la enseñanza de la mitosis y la mediosis Música Vi que el cómics es muy usado En todas las áreas del conocimiento Ya que necesita mucho poder de imaginación Y mucha abstracción Música Música Ellos presentaban sus informes de protocolo En forma de cómics Entonces el personaje central era la célula El personaje central era un virus O el personaje central era una bacteria Música Toda la vida pues haber querido llegar a hacer una maestría Y tener un doctorado Fue uno de mis sueños Tener la oportunidad de estar en la mejor universidad del país Y contarle a los alumnos Mire, estamos haciendo este trabajo Este trabajo está siendo reconocido Fue un crecimiento mutuo Fue un aprendizaje Tanto para ellos como para mí Música Música Música